Bueno, efectivamente, CAF, Banco de Desarrollo América Latina, está apoyando a Brasil y a Uruguay en el estudio de evaluación ambiental y social estratégica. Este es un estudio que ha sido un mandato de los países del COSIPLAN en el marco del Consejo de Infraestructura y Planeamiento de la UNASUR. Es un estudio que tiene un objetivo de una ampliación de la visión del territorio, de favorecer o permitir que se definan acciones y proyectos complementarios y, por sobre todas las cosas, facilitar el diálogo entre los países, entre Brasil y Uruguay, y entre los actores locales. Entonces, la idea con este estudio es favorecer la visión de integración del territorio. Y CAF está, desde un primer momento, apoyando este tipo de acciones. ¿Cuándo se inició este estudio y cuál es su punto final? Este estudio se inició en febrero de este año y estimamos que esté terminando hacia fines del año, entre noviembre y diciembre. ¿Cómo se financió? Esto se financió con recursos no reembolsables propios de CAF, que se gestionaron entre la Vicepresidencia de Infraestructura y la Dirección de Medio Ambiente de CAF. ¿Por qué monto? Aproximadamente unos 300.000 dólares. ¿Las conclusiones finales cuándo van a estar siendo tomadas? O sea, este taller seguramente va a ser el último proceso que tengan ustedes para definir algunas cosas que de repente no están muy claras. Este taller se llama de ajuste y retroalimentación, que el objetivo es exactamente ese, terminar de definir cuestiones que todavía no están cerradas y es la anteúltima fase del estudio. Se estima que entre octubre y noviembre ya esté el documento finalizado y pueda hacerse una revisión para que hacia diciembre esté entregado. ¿En este tiempo se pueden ya definir algunas, no sé, si fortalezas o debilidades o cosas a considerar en este proceso? Bueno, sí, ya de por sí el hecho de que hoy en día estén aquí representantes nacionales, estaduales, municipales, actores como ONGs, cámaras, representantes productores, ya digamos, es una fortaleza porque está permitiendo uno de los objetivos que es el diálogo entre los actores locales en una fase temprana del proyecto. ¿Cuáles son las otras intervenciones o participaciones que tiene el Banco en América Latina actualmente? Bueno, el Banco tiene acciones en el ámbito público y privado, tanto en el ámbito de financiamiento, de cooperación técnica, de garantías, avales.